En realidad es un trabajo como bastante, a veces lo veo como sobre, subvalorado, digamos, en el sentido de que mucha gente no sabe lo que nosotros hacemos en lo cotidiano, porque no es solamente, digamos, atender el teléfono, son fichas que se hacen, todo se carga un sistema, que es el sistema que se llama SACIPRO, que es el call center. Nosotros acá, bueno, yo tuve la, al principio de la pandemia estaba en el centro de toma de Santa Fe y tengo, trabajé también en el call center, así que tengo como una clave aparte que me dieron en ese momento. Entonces esa clave es lo que nosotros utilizamos ahora acá, por eso es que nosotros generalmente tratamos de que los pacientes llamen al hospital, porque de esa manera acceden directamente al call center. Nosotros ingresamos todos los datos al sistema este de SACIPRO, que es el de la provincia. Ustedes llaman al paciente que tiene COVID y a todos los contactos que están en vigilancia, digamos, epidemiológica. Puede ser por cada paciente 2, 5, 10 o 30. O 30, sí, hemos tenido casos de hasta de 30, 30, 40 contactos. Bien, ¿y todos esos ustedes los tienen que llamar todos los días? Hay que llamarse, sí, hay que llamarlos todos los días. A veces, pues, dependiendo, digamos, también de los síntomas, porque hay pacientes que están, digamos, totalmente, digamos, asintomáticos, que están, digamos, en aislamiento y vigilancia, pero sin síntomas. Entonces por ahí a lo mejor eso puede ser entre 48 horas, a más tardar se llama. A veces, por ahí cuando son muchos, los agrupamos en algún grupo, digamos, de WhatsApp, para que vayan reportándose todos los días, a ver cómo están, qué síntomas presentan, si hay alguna molestia, si es necesario el criterio, digamos, de hisoparlo, lo toma, digamos, el médico. Más allá de que el médico que hace el seguimiento, pero siempre nosotros estamos en contacto, todos consultamos cuando tenemos dudas, cuando nos generan alguna situación de casos, esos problemas de a quién aislamos, a quiénes no. Esto nos ha pasado también con las empresas, que decidimos en equipo. O sea, nada de las decisiones que se toman son hechas por una sola persona. Cuando hablas de equipo, hablas de profesiones del hospital. Habla de director, compañeros de trabajo, colegas, médicos, que somos los que tomamos, digamos, las conductas, lo hacemos siempre en equipo. Todo el tiempo estamos consultándonos, qué te parece que hacemos con este paciente, tiene este síntoma. Estamos, si bien es cierto, por ahí a veces no conocemos los nombres y los apellidos, porque es imposible saber de todos, pero las conductas que se toman son siempre, digamos, en equipo y todos se consultan. ¿Y este seguimiento se hace durante dos semanas? Son los 14 días, sí, todos los días. Eso después, ese seguimiento se reporta, digamos, al sistema. Nosotros tenemos una planilla aparte que hacemos individual, marcamos los síntomas y todo lo que tienen los pacientes. Y después toda esa información se vuelca al sistema, digamos, que es el SACIPRO, en donde se hacen los registros, digamos, de las llamadas, de quién hace el seguimiento del profesional, qué medidas le entrega al paciente, si tiene criterio no disopado. Todo eso se carga en el sistema. Cada persona que es positiva y que entrega sus contactos estrechos, también se cargan todos los nombres, apellidos, números, documentos, enfermedades o no, que tengan de ese paciente, se carga el sistema. Es decir, que si ahora tenemos 20 y por cada uno tenemos 5, multipliquen la cantidad de pacientes que estamos manejando, digamos, por día, todos los profesionales. La verdad que es un trabajo arduo, porque no solamente es llenar fichas, o sea, no es solamente, digamos, el teléfono, sino es llenar fichas, que el sistema esté completo, porque si alguien tiene que llamar o el paciente llama, uno puede acceder también al sistema a ver quién lo manejó, quién es el que estuvo en contacto, qué otra persona hay que llamar por teléfono. Esto sin dejar de hacer la tarea cotidiana de cada uno de ustedes. Exactamente, sin hacer, digamos, o sea, cada uno tiene, digamos, más allá de los ginecólogos que hacen las consultas, los clínicos que atienden, los que sí estamos separados. Hay días que nos dividimos, hay algunos que se ocupan del área COVID, justamente para evitar la contaminación de ir de un lugar a otro. Tenemos esa precaución. Estamos organizados de tal manera que si uno se enferma, ¿quién va a reemplazar a ese profesional? O sea, está todo, digamos, la verdad que estamos muy bien organizados en ese sentido, y por eso es un esfuerzo que hacemos entre todos. Por ende, es importante este mensaje. Por el mismo precio, ¿eh? Sí, sí, no hay bono, no nos pagan por isopar a más o menos pacientes, no. Lo cual también, digo, da para hablar largamente porque también es cierto esto, ¿no? Digo, y hay mucha angustia en este sentido porque están expuestos y no hay muchos reconocimientos. Nosotros no tenemos vacaciones, no hemos tenido, digamos, vacaciones ni descansos, y no sé si lo tendremos porque supuestamente estamos en pandemia, por lo tanto es muy difícil el tema, digamos, del reposo, digamos, que necesitamos para desconectarnos de esto un poco. Para finalizar, la última. Todo esto viene a cuento de que la sociedad comprenda que también los esfuerzos se redoblan, y cuando uno toma la decisión de aislar a tal, no es antojadizo de una persona. Claro, exactamente, que eso por ahí a veces uno, es como algunos pacientes son como muy resistentes, algunos también no quieren dar listas de contactos, pero esto que te decía que es fundamental, más allá de que uno pueda usar barbijo o no, lo importante es que cuando uno presenta síntomas, aislarse y evitar el contacto con las otras personas. Creo que eso es fundamental, el ejemplo que yo te puedo decir, que cuando yo me aislé tan temprano que nunca, no tuve contactos estrechos, por lo tanto la enfermedad quedó limitada, digamos, ahí, o sea, no se expandió. Y eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta.